Señores, en Talentos con Dionisio hoy hemos tenido un filete, hemos tenido, tenemos un grupo de héroes que son los bomberos de Verón, Mauro, Punta Cana y aquí tenemos una representación de ellos, que son nuestros héroes invitados a Talentos con Dionisio Dios bendiga la función que hacen estas personas, que mientras ustedes cansan, trabajan, transitan, ellos están pendientes de nuestra vida, de nuestra salud ¿Y cómo es que dicen? Talentos con Dionisio El futuro se construye y lo vamos a construir juntos apoyando causas como esta Dios le bendiga a ustedes y a todo el equipo, coméntalo